Yo primero de todo, si te tengo que contar, empiezo por la escuela 2040. Yo trabajaba de portera y me exigían un certificado. Yo nunca había ido a la escuela. Entonces yo me exigían un certificado de portera. Bueno, estaba el señor Artemio Grosso, Mónica Grosso, era la maestra. Y bueno, me anoté y seguí acá a la escuela. Terminé. Terminé el séptimo y después pasé a Cerámica con Graciela Pellini. Un corazón que está en el cielo, que Dios la bendiga. Espectacular. Yo esta escuela no la puedo dejar. Tengo muchos recuerdos lindos, ya siendo una mujer, cuando yo empecé acá en esta escuela de 38 años. Y hoy, bueno, los 15 años. Y bueno, empecé con... después estaba... me volví a anotar acá para pintura. Busqué todo lo que se podía hacer de pintura. Cinco años tuve. Ya no había más nada. Tenía que salir. Sí o sí. Y vos no querías. Yo no quería. No quería irme. Me decía, incluso la seña de pintura, anotate en carpintería, en electricidad. Es como que no... no me llamaba mucho. Entonces yo tengo muchos errores en ortografía. Y le pregunté a la directora si yo podía inscribirme para corregirme eso. Me dijo que sí. Bueno, acá lo voy a marizar. Estoy de vuelta en la escuela. Haciendo, corrigiéndome... Aprendiendo a escribir, a corregir los errores. No, no, yo sé escribir más que quiero corregir los errores. Querés corregir los errores. Estela, ¿y qué le dirías hoy a la gente mayor que por ahí tiene esta materia pendiente, que no terminó sus estudios y vos con tus años lo estás logrando? Yo le diría a esa gente que no se quede. Que no tengan vergüenza. La vergüenza la tenemos un día y después ya somos toda una familia. Como viste hoy, como es acá. La gestita, que esto, que un mate, una conversación. Uno por ahí no entiende una cosa bien. Se lo vuelve a preguntar a la señorita. No hay problema para nada. Yo incluso cuido mi nieta porque mi hija trabaja. Y venimos las dos con mi nieta acá. Así que aprendemos las dos. Ella está en tercero. Y bueno, me acompaña ella a la escuela. Así que no, no. Que la gente se anime, venga. Y no tenga vergüenza. Si tiene algún nieto que está cuidando, como yo, que hable con la directora, que se los admite. Estela, ¿y el año que viene qué vas a hacer? No, no, sigo. ¿Seguís, seguís? Sigo, sigo. Porque tenés muchos errores para corregir. Terminaría otra vez séptimo. Lo voy a hacer. Bien. Lo voy a terminar de nuevo porque me dijo la directora que se puede. Pasaron tantos años que eso queda, entonces podemos volver a terminar séptimo. Así que no se va a librar la escuela de mi nieta.